Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eino 2205, quien te habla, como siempre Miguel Gamer, y vamos a continuar con nuestra aventura, hoy te recibo en el ártico, el ártico es la clave, el ártico es esa pieza de ajedrez clave, que nos va a permitir hacer un salto en nuestra economía, para eso vamos a tener que sortear un gran desafío, vamos a tener que tener un nivel de gasto alto, pero confiar que se vea saldado por el nivel de ingresos de algo que va a pasar al futuro, te repito de vuelta, vamos a tener un nivel de gasto tal, que esperamos que se vea compensado en el futuro, con un nivel de ingresos que en teoría vamos a tener, pero el ártico es la pieza clave, el ártico es la pieza que te permite hacer un antes y un después en la economía de tu partida en Eino 2205, ¿por qué? porque el ártico tiene algo que es la clave, el ártico tiene algo que es fundamental, el ártico tiene implantes neurológicos, a ver si hablo bien, neurológicos, y tú dirás, ¿por qué son tan importantes? porque los implantes neurológicos es una necesidad básica de los operarios en el ambiente templado, si tenemos implantes neurológicos, podemos hacer que los operarios se transformen en ejecutivos, pero para tener implantes neurológicos al nivel tal que necesitamos, necesitamos que invertir mucha, mucha plata en el ártico, mucha es mucha, mucha es más de un millón, mucha es mucho más de un millón, pero si nos sale bien la jugada, vamos a poder hacer que todos nuestros operarios sean ejecutivos, entonces en vez de pagar un impuesto de operarios, van a pagar un impuesto de ejecutivos, y cuando hagan eso, vamos a tener más ingresos, entonces la idea es salir hechos, la idea es aumentar el gasto público, a una manera que tenga una buena producción de implantes neurológicos, pero que tengamos un insuperávit público también, en el hecho de que tengamos operarios que se pasen a ser ejecutivos y paguen más impuestos, y entonces entre ese cambio y esa balanza, tengamos por lo menos números similares a lo que tenemos antes de hacer esta inversión y esta inyección de dinero que vamos a hacer ahora en el ártico. Como siempre digo, vamos a mostrarlo directamente trabajando con el ejemplo, vamos directamente para aquí, vamos a ver cuál es el nivel de implantes neurológicos, vamos a ver qué implantes neurológicos, acá te dice que son más dos, claro, perfecto, para la gente que vive en el ártico, porque para la gente que vive en el ártico templado es menos 60, una cosa así, es una locura lo que le falta. Bien, bien, entonces vamos a ver qué produce los implantes neurológicos, los implantes neurológicos les produce una fábrica de módulos neurológicos, ¿qué necesita molibdeno? El molibdeno lo sacás de una montaña, bien, necesitas hacer una mina de molibdeno, vamos a ver cómo está el molibdeno, el molibdeno está a más 4, y el implante neurológico está a más 2, bien, hasta que abramos la ruta comercial del ártico, se mete templado y ahí se va a romper ese número de una manera que te quedas loco. El molibdeno da 10 y el implante neurológico necesita 4, así que con dos de estas hacemos 5 fábricas, vamos a hacer dos de estas, vamos a tener que buscar obviamente lugares para hacerlo, cuando veas que lo que voy a hacer, los números van a empezar a cambiar, ¿esto qué es? ¿esto es molibdeno? molibdeno. ¿Esto está prendido? Está prendido perfectamente, bien, y necesitaría conquistar nuevos lugares. ¿Acá ya tengo? Sí. ¿Qué tiene que se me da? Molibdeno. Vamos a hacer así, así, más 24 es molibdeno. Bien, bien. Esta gente de acá no tiene calles, ¿por qué? Porque, no sé, nunca se las cruzan. Listo, solucionó dos problemas. No existís, así que no necesitas calles. Bien. Molibdeno, fíjate que los números van a cambiar de una manera que te quedas loco. Más 24. Y vamos a hacer ahora las fábricas de implantes neurológicos. Vamos a cerrar aquí. Ok, te entendí, necesitas logística. Esta es la fábrica, esta es la fábrica, bien. Vamos a ponerla... El ambiente del ártico también es muy... muy agrietado. Más 6, más 10, podía ser 5, ¿verdad? Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y ahora, cuando yo le dé lo que está pidiendo, centro de transportes, le pongo uno aquí, esto va a ser una fiesta. ¿Necesitas electricidad? Bueno, es lo que te digo, acá se va a podrir todo. Por eso te decía en el capítulo anterior que yo la electricidad la quiero... la quiero hacer... ¿Qué? La demanda de energía no puede no longer ser metida. ¿Produce energía? ¿Yo qué estoy usando? Turbinas geotérmicas, energía 300. ¿Esto vale? 2000. ¿Y esto vale? 15.000. Esto necesita... Esto puede salir mal y puedo ordenar toda la premia de juego. Vale, mi partida. 500. Fíjate cómo está bajando este numerito. Dios mío, de 38 a perfecto. Bien. ¿Cómo va la producción ahora? Más 22. ¿Y cómo estamos de molibdena? Más 4. Y si produce más 4, yo aquí le puedo mandar una más. Entonces ahora en molibdena estamos 0 y estamos más 26. Bien. Bien, bien, bien. ¿Puedo ponerle más módulos para aumentar la productividad? Por supuesto, ya lo sabemos todos eso. Bien. ¿La gente está viniendo? La gente está viniendo. Acá puedo poner casa detrás. De hecho, voy a hacerlo. Ya que estamos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahí está. Ahí está. Y ahora le mandamos a la gente que está pidiendo. Muy bien. No me gusta que no se pueda construir muy simétricamente. Todavía no tengo el punto exacto de construcción en esta zona como la tengo en el ambiente templado. Pero vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Y ahora podría hacer esto. No. Cuando está al límite, no me la toma nunca. Nunca me toma cosas que están al límite. Mirá. Este nodo inmundo. Por acá puedo conectarlo. Por acá. Bueno, esta y esta están fuera de temperatura. Los demás están bien, están bien. Así que este número de que está subiendo bien, bien, bien. Ahora la idea fue mala. Porque se ve lo que pasa para poner los módulos. Me acabo de dar cuenta ahora. Yo podría mover esta de aquí, la pongo así. ¿Cómo cuánto el módulo mide un montón? No, no, no. Vamos a dejar esto así. Después voy a poner lugar para esa gente. Y después traslado eso. Total, hasta ahora estamos bien. Ahora, ya que produzco tanto. Esta gente necesita un módulo y 45. Y potenciadores biológicos. Eso lo necesitan los ejecutivos. Potenciadores biológicos lo puedo hacer acá también, ¿verdad? Hidrato de metano. Paso de efecto. Perfecto. Mirá todas las cosas que no hemos tocado. Mirá todas las cosas que no hemos hecho. La verdad, que te quedas loco. Todas las cosas que no hemos hecho. Pero un montón de cosas que no hemos hecho. Ahora bien. Una vez que hacemos esto así. No, necesita 45. 45. Así que vamos a tener que aumentar la producción de morifleno. Vamos a ir acá. Vamos a ir aquí. Morifleno. Y le vamos a dar lo que está necesitando. Aquí y aquí. Y ahora bien. Vamos a venir por acá con una callecita. Y la conectamos. Que te quedaste loco. Me gusta que agarre por así. Porque no tengo ese problema. Con las construcciones de casas. Bien. Más 30 de morifleno. Eso me gusta y me gusta mucho. Vamos a jugar con el tema modular ahora. Perfecto. A ver. ¿Cómo es el tema modular? Es horrible. ¿Ve lo que te digo? Así. 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 45. Ya voy a poder poner 4. 47. Y... Bueno. Después te pongo. Bien. Vamos a construir uno más. Quiero ver si puedo hacer el juego modular que te había explicado en el capítulo anterior. Por de tu madre la muy bendecida. Sos tan asimétrico. O te voy a dejar así. Después lo voy a limpiar porque la verdad debería encontrar un punto exacto. Mover esta así y esta así. ¡Sí! ¡Uh! ¡La energía! ¡Uh! ¡La energía! ¡Uh! ¡La energía! No. Yo tengo una mejor manera. Puma. Puma. 48. 48 estamos bien. No. Producimos más energía. Amigo mío. Es lo que te digo. Fíjate como está bajando el superávit. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y así. Y ahora vamos a pasar esto acá. Perfecto. Bien. ¿Cómo estamos ahora? Más 57. Más 57. Vamos a salir para acá. Vamos a ir a ver que esto tampoco lo tengo muy claro yo. A rutas comerciales. ¿Y esto cuánto necesitan? 40. Menos 45. Entonces yo acá. ¡Ah! Mirá me dice perfectamente. Ahora va a tener más... Más 20. No. Ya tengo menos 7. Fíjate que acá tengo un número y acá tengo un número. Tengo que jugar con lo que produzco y lo que hago. Vamos a hacer... 6 y 6. Esto me va a salir menos 1000. Bueno. No pasa nada. Confirmamos. Updating Object Profile. Entonces yo acá ya tengo esto solucionado. Porque ahora en teoría. Voy a tener un traspaso automático de gente operaria que se va a hacer ejecutiva. Eso me va a hacer que Joe tenga que soportar el shock. De todo lo que piden los ejecutivos. Eso te lo había explicado. Un nivel 22. Soy un... Ahí me llamo. Mi amor. Mirá todo lo que me está dando. Yo estoy callado porque estoy viendo todo lo que me dio. Perfecto. Soy un nivel 22. Un nivel más. Perfecto. ¿Cómo pasa? Mirá. Voy a empatar con este. Uno más. Ahora por... Tiene que ser terminado. Estoy por empatar con el segundo mejor. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Entonces yo acá... ¿Qué te dije? 716 personas para pasar. ¿Qué te había dicho? Pero automáticamente hubiera tenido un problema. Esto. Te dije. Acá. Este. Mira este problema. Ahí me lo estoy diciendo. ¿Ves cómo se va a aumentar? Bueno. Vamos a usar nuestro gran dinero. Nuestro mucho, mucho dinero. Para dar comida de lujo. Yo tengo una pequeña isla. Está aquí. Esta isla. Tan bonita. Tan chula. Vamos a usarla para hacer comida de lujo. La comida de lujo llevaba varias cosas. Fíjate que tengo trabajadores, operarios y ahora tengo ejecutivos. Los ejecutivos me dan posibilidades de hacer unas cosas loquísimas. Cuando tenga 10.000 y voy a tenerlo en poquito tiempo. Lo tengo en 5. Lo tengo... 4, 3, 3, 2, 1, 0. Construcción de lino, mina de silicio, sala de microfabricación, molino nanotextil. ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo que es esto, por favor? Bueno. Vamos a ir viendo todas las cosas nuevas. Y vamos a ir produciendo más comida. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a empezar con eso. Bien, continuemos. Hubo un pequeño corte, pero ahora estamos aquí de nuevo. Lo primero que vamos a hacer es avanzar con el tema de la comida. Así que ya que necesitan comida, necesitan mucha comida, estamos necesitando de comida menos 14. Tampoco es mucho. Perfecto. Vamos a poner un suministro. Perfecto. Aquí vamos a poner otro suministro. No, no, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Esto es así. Y lo vamos a ir rotando de esta manera. Vamos a poner ahora... Vamos a producir las uvas, la carne y el vino. Debería ponerlo de este lado. Y ahora vamos a producir la comida de lujo. Para producir la comida de lujo, lo que voy a hacer es sacar una calle. Rápidamente voy a sacar una calle. Sí, voy a sacar una calle por aquí. La calle por aquí. Y lo voy a poner de este costado. La verdad es que el espacio es un problema a esta altura del videojuego. Estamos jugándolo bastante, bastante bien, ¿eh? La verdad, estoy muy contento con los avances que estamos teniendo en este gran y difícil videojuego. Estamos teniendo muchísimos avances. Muchísimos avances. Me alegra muchísimo y me alegra el punto donde llegó la serie que todavía continúa y que todavía engancha y que todavía nos gusta. Vamos a poner en el centro de comida de lujo que voy a poner en este costado. Menos 23 se convertirá en 7 y esto se convirtió ahora en más 9. Pero ¿cómo está la materia prima de eso? Está en menos 8 y en menos 12. Así que estamos necesitando de uva, de soja, perdón, estoy bien. Claro, esto era soja, perfecto. Entonces, de soja estoy bien, necesito hacer más vino. Ya que necesito hacer más vino, pues bueno, vamos a hacer un poquito más de vinillo. No, vamos a usar módulos, ¿no? Módulos, perfecto. Vamos a poner un módulo aquí. Menos 10. Menos 8. Ah, pero va sumando la 2. Ay, te morís de la angustia. Bueno, límite alcanzado. La verdad, te morís de la angustia. Menos 4. Vamos a tener que hacer otro. Es carísimo esto del vino, ¿eh? Ya te digo ahora que esto de hacer vino es... Menos 4. Más 2. Claro, lo que pasa es que lo hice mal. Vamos a romperlo porque no me deja mover módulos. Y ahora sí. Más 2. Bien. De vino estaba más 2. Vamos a tener que producir ahora más carne. Para producir más carne, ya que tenemos sobrantes de soja, vamos a poner otro más de estos. Menos 4. Vamos a poner un módulo. No entra. Aquí sí te va a entrar algún módulo. Luego yo esto lo acomodo un poquito mejor fuera de cámara. Y ahora sí que estamos bastante bien. ¿Cómo estamos ahora? Estamos... Claro, necesitas un poquitito más de soja. Ningún problema, te la doy. Tanto me la estás pidiendo, ya te la estoy dando. Ahora la comida se hizo menos 2. ¿Qué está pasando? ¿Por qué antes estabas lleno y ahora hay menos 2? Lo que está pasando es que está viendo ese shock de personas. ¡Claro! Ahora, si me lo excusas, es hora de volver a mi propio negocio. Soy una cosa que te quedas loco. Bien. Ahora bien, voy a tener todavía este problema. 6. 4. 2. No me dejas, no me dejas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo, límite alcanzado. Qué cochino que sos. ¿Qué te está faltando? Falta de energía. Has ganado los siguientes planos. Nuevas blueprints listas para implementación. Estación de metro. Dios mío. La verdad que estoy... ¿Cómo? ¿Qué rápido avanzo hoy? Vamos a poner una de estas de acá. Perfecto. Ya que ponemos una de estas, vamos a ponerle... Pumba, 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 pumba. Muy bien. Y le vamos a dar conexión por una calle. Perfecto. La energía ahí tuvo que haber sobreabundado. ¿Cómo está ahora este tema? ¿Vamos a tener que darle otro más? No. ¿Cómo estamos? Rápidamente. De vino estamos al límite. No. Vamos a tener que hacer otro más que produzca vino. Rápidamente. Vamos a nivel ejecutivos. Vamos a vino. Y en vino vamos a ponerle un poquito más de módulos. Pumba, pumba. Listo. No me molestes más. Con vino estás bien. Ahora, vos. Necesitas otro módulo aquí. Te lo voy a dar. Otro módulo aquí. Te lo voy a dar. Más 6. Bien. La soja. ¿Cómo estamos con la soja? La soja está en menos 10. Me imaginé. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Ay, no tengo grafeno. Bueno, ningún problema. Ningún problema. Grafeno es esto, ¿verdad? Grafeno. Bien. No tengo grafeno. Tranquilo. Si no hay grafeno, hay esperanza. Vamos a poner esto así. No tiene nada que ver, Miguel. Vamos a salir rápidamente del paso. Vamos a salir del shock. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Menos 43 de comida ecológica. Menos 43 de comida ecológica. ¿Qué me estás contando, hijo de Wilson? ¿Qué me estás contando? El agua te la creo. Por supuesto. Pero... Menos 43 de comida. No sé cómo pudo haber pasado eso. La verdad que no. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a ponerle rápidamente módulos. Bien. Y vamos a ponerle a calle que lo conecte. Bien. Ahora la comida. Menos 43. Menos 46. Me mataste con eso. Vamos a ir avanzando con otras cositas. A ver. Rápidamente. Acá tengo algo para hacer. Porque yo tengo. A mí me dieron. Si no me equivoco. Vamos a poner un centro de logística. Tengo que avanzar rápido. Chicos, disculpen que estoy rápido. Pero hay que avanzar. El ejecutivo me están pidiendo esto. Esto es la Inteleropa. La Inteleropa usa microchips y fibras de lino. El microchips necesita silicio. Así que necesito hacer silicio. Bien. Una mina de silicio. A ver esto. Ay, qué chulo va a ser esto. Por Dios. Me quedo loco. Me quedo loco acá mismo. A ver esto. Bueno, la verdad que no está tan trabajada como las otras minas. ¿Cómo va la producción? ¿Esto me da de producción? Esto me da de producción 5. ¿Y los chips cuántos necesitan? 5. Y de la Inteleropa necesito 2. Así que... Bueno. Vamos a ir hacia el otro. ¿Es esto? Ay, amigo mío. Superaleaciones me está faltando. Ahí lo puedo hacer. Bien. Ahora bien. Necesito hacer... Plantación de lino. Ahora consolidate. Antes de que el surgeno subcidase. Plantación de lino. Uy. Pero estoy avanzando a nivel corporativo. Pero este es el capítulo más perfecto del planeta. Si yo le pongo velocidad. El juego me da velocidad. ¿Viste todo lo que estoy avanzando? ¿Más 5? Más 10. Pero no puede ser. Estoy afraid de que el tiempo ha llegado donde tengo que gastar más tiempo en el negocio de la compañía. Toma para vos, Lucas, bolodín. ¡Eh, bolodín! Oh, yeah. Oh, líder local. Oh, yeah. Oh, sí. Mira, te estoy a 5 puntos. No sabes lo que te espera. Dios. Estoy, estoy hecho. Vamos. Nivel de comida ecológica. Ah, lo que es avanzar en shock. Voy a tener que parar el avanzar en shock. La verdad que sí. Sí, pero vamos a pararlo. Vamos a pararlo porque me está destruyendo esto. Bien. A ver, plantación de lino. Me da esto. ¿En qué estaba yo? Que me, 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 me perde. Bien. Me sigo a hacer esto. La intel y ropa. No, la cantidad de intel y ropa que yo tengo que hacer no tiene nombre. Nah, pero no podés pedirme tanto. Cuatro de grafeno. No, es que me estás pidiendo mucho. La cantidad de intel y ropa que están necesitando es impresionante. Está espectacular esto, eh. Fíjate que adentro lo están haciendo. Y acá también, ¿ves? Está, está muy bueno. Pero no, me estás podés, no me podés pedir tanta intel y ropa. No me podés pedir tanta. Es que es mucha intel y ropa. Es muy caro darte intel y ropa. No, pero es muy caro. Te pasaste. Te pasaste muchísimo. Encima no tengo el espacio. Podría, podría tirar una calle por aquí. Hacer esto así. Y aquí. Hago una calle así. Y en este lado te pongo la intel y ropa. Ya no tengo super aleaciones, eh. Ya, hermoso. Esto no me dejás. Podría poner uno así y uno así. Para luego poner otro así y otro así. Menos sonso igual, eh. Es una cosa de loco. La verdad que la intel y ropa es carísima. Ponemos esto así. Ah, me permitís poner más. Perfecto. Perfecto. Es muy... No, no, no. ¿Qué está pasando esto? La entrada de mercancía baja. Ah, claro. Yo tengo que darte de esto. Menos 28. Menos 23. Menos 18. Menos 13. Menos 9. Menos 8. Menos 4. Menos 1. Más 6. Perfecto. Bien. Energía. Estamos de nuevo mal. La verdad que lo que avancé y la cantidad de energía que estoy consumiendo. Hice tantas construcciones que ya consumo la energía de esto. La verdad que... Opa. Opa, opa. No tengo grafeno. Bueno, avancé demasiado rápido este gameplay, eh. Lo entendí perfectamente. Tranquilo. Tranquilo que lo estoy solucionando. Vamos a esta calle pensando en el futuro. Grafeno. Falta grafeno. Bueno, no pasa nada. No pasa naranja. Si falta grafeno. No pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está faltando? Te entiendo perfectamente. Y microchips también debo estar mal. Menos 14 de microchips. Bueno. Bueno. Vamos a solucionar ya que estamos mientras esperamos que esto se solucione. Vamos a ver el tema de la comida. La comida ecológica. La comida ecológica tendría que estar a tope, pero parece que no. Corremos este. Corremos este. Corremos este. Corremos esto. Corremos este. Bien. Esto también lo corremos. Bien. Bien, agarramos la topadora y hacemos esto, bien, agarramos la ramita a copiar y copiamos lo que me estás pidiendo, así y así, y ahora le empezamos a dar módulos hasta que me pidas basta, no puedo porque no necesitas grafeno, Dios, que problema el grafeno, voy a tener que hacerlo mal y luego modificarlo, voy a tener que después eliminar esto, yo todo esto lo tengo que eliminar y cambiarlo, ni bien tenga grafeno, tengo que hacerlo, bien, solucionado también, solucionado también, tengo que solucionar la comida de lujo y estas dos cositas, comida de lujo y estas dos cositas, no, bueno, estamos solucionando casi todos los problemas rápidamente, la comida de lujo porque está dando poca, porque está dando poca, la comida de lujo está dando poca porque no hay más fábrica de lujo básicamente, si pongo otra debería 98, 747, 0 le falta energía Amigo mío, bueno, voy a tener que hacer algo que tampoco va, son todas medidas preventivas rápidas, porque esto estoy usando mucho, mucho, estoy haciendo mucho gasto público, y ahora sí, le doy uno de estos, voy a poder solucionar esto, ahí se va a más nueve, bien, mucho gasto público, porque yo en vez de hacer una fábrica más, podría hacer una central más, perdón, lo que debería hacer es, poner un módulo más a esta, entonces ahí tengo más energía con menos gastos, pero al no tener grafeno, tengo que hacer esto por ahora, luego lo soluciono y lo mejoro fuera de cámara Cuando alguien te pasa, veanlos y aprendan, y luego usen lo que has aprendido Claro, perfecto, me parece muy bien lo que me está diciendo ese señor Bueno, la verdad es que estamos teniendo problemas que son mínimos, ahora ya necesito un poquito más de carne solamente, vamos a hacerlo de la carne rápido Vamos a ponerlo por aquí Y la soja ahora, ¿cómo va? Va bien Solamente el problema ahora son los chips Pero para poner los chips, necesitaría poner módulos, y los módulos me piden grafeno No quiero elevar tanto el gasto, tanto, tanto, tanto Pero la verdad, lo que ha avanzado hoy, he avanzado no sé cuántos niveles en el segundo Ah, y ese tipo me habló porque me sobrepasó No te lo puedo creer, me pasó Wow, lo que se te, o sea, las primeras filas, es complicado, es complicado mantenerse la cabeza Está muy bueno el videojuego, está muy, muy bueno Y mucha gente tiene que haber mejorado Es que te está pidiendo información Y yo sé, si yo le doy información, me va a avanzar también Ah, no llega a abasto Tanta, tanta gente, no llega a abasto La información Es que es mucha gente Yo lo entiendo también, eh, ojo ahí Y ahora me está pidiendo Me está pidiendo seguridad Operarios, seguridad Bien, seguridad Yo le doy seguridad, esta gente puede evolucionar ahora Vamos a abar esto, lo vamos a modificar hacia este costado Y aquí, lamentablemente, vamos a tener que poner otra central de energía Y ya todo está solucionado Y yo pongo aquí Ya tengo 102 operarios listos para ser ejecutivos Y 450, no, no, bueno Si hago eso Lo que se está poniendo este videojuego, por favor Pero bueno, vamos a tener que dejarlo en este lugar Espero que el capítulo de Eino 2205 del día de hoy te haya gustado Si es así, deja tu like y tus favoritos Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas Sus videos siempre, siempre y siempre, siempre son para ti Un abrazo bien fuerte y bien grande de Miguel Gamer Si nos vemos en la siguiente review o en la siguiente gameplay Abrazo Miguelero Chau 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 chau